...llega desde Monda, en la provincia de Málaga... ...Juan Carlos, qué pesa de huevos... ...75 huevos, 30 kilos de papa y 4 horas... ...todo eso es lo que hace falta... ...todo eso es lo que hace falta Modesto para hacer... ...la reina de las tortillas... ...un tortillón inmenso... ...que ya ha sobrepasado incluso las fronteras del pueblo de Monda... ...ya vienen turistas de todo el mundo a probarla... ...y lo hacen aquí en el bar de La Rubia... ...estamos en el centro de Monda... ...y esta familia se está haciendo famosa entre otras cosas... ...por eso, por su tortilla de patatas... ...que no es una tortilla cualquiera, Paqui... ...le echáis muchos huevos, muchas patatas... ...y mucho cariño... ...de eso se trata... ...el cariño que le pone Paqui... ...el cariño que le pone Juan... ...el de las papas... ...el señor que está aquí... ...Juan el de las papas es este hombre que está aquí... ...Juan, salude usted a Andalucía... ...que sembró muchas papas... ...que ha sembrado muchas papas usted... ...sembró 2.000 kilos de papa... ...2.000 kilos... ...el chatajá... ...y por eso se hizo famoso... ...y por eso se le quedó a usted... ...el Juan el de las papas, aquí en Monda... ...eso es una de... ...onde va Juanillo el papero... ...onde va Juanillo el papero... ...que me hace que... ...o Juanillo de las papas... ...bueno pues Juanillo el de las papas... ...con esa cantidad de papas... ...no se le ocurrió una cosa mejor... ...que hacer estas tortillas maravillosas... ...Paqui, ¿por dónde se empieza? ...pues empieza porque mi padre me pela las papas... ...anda, el que la pela... ...con la pecha de sembrada que se ha pegado el padre... ...ahora tiene que pelarlas también... ...hombre, es que tiene que terminar la faena, ¿no? Sembrarla y ahora ya verla su fruto... ...se pica... ...una vez pica la partimos aquí... ...la freímos... ...la ponemos pochadita aquí en la freidora... ...hemos visto que habéis partido muchísimos huevos... ...y ahora cómo se mezcla toda esta cantidad de ingredientes... ...a ver que yo te quiero ver a ti mezclando... ...esas patatas... ...yo no sé este barreño ya cuánto puede pesar... ...pero esto es una barbaridad... ...bueno, pues vamos a empezar... ...de hecho Paqui tiene ya unos brazos fuertes... ...ya me imagino... ...a la cantidad de tortillas que hace... ...no, es tanto, pero bueno... ...bueno, hay que decir Juan Carlos que estamos en un... ...no es una casa particular... ...es un establecimiento hostelero, ¿verdad? Exactamente, estamos en el bar de La Rubia... ...el centro de Monda... ...aquí todos los días acuden... ...autobuses y autobuses de turistas... ...para que esta familia les dé de comer... ...y entre otras cosas vienen a probar esta delicia... ...que se queda muy rica... ...a pesar de ser muy grande... ...a pesar de tener muchos ingredientes... ...a la gente... ...¿cómo se quedará esa tortilla? Pues yo doy fe de que se queda bien... ...es que tiene mucha fuerza... ...aquí, es que no veas... ...vamos de eso... ...los nervios... ...que nervios y nervios... ...que como sé que tiene que salir buena... ...pues le he hecho un poquillo de nervios aquí a la tortilla... ...y mientras tanto Juanillo el de las papas va supervisando el trabajo... ...Juanillo... ...que lo hace bien la niña, ¿no? Digo bien... ...¿cuántos hijos tiene usted, Juan? Tengo tres... ...tres... ...pero ella es la que se encarga de hacer las tortillas, Paqui... ...embre, claro, ella es la cocinera... ...y lo hace bien... ...va muy bien... ...venga, vamos a ver, Paqui... ...ahora necesitamos, claro, una sartén... ...Paqui está más pendiente de lo que le dice el equipo de producción, ¿verdad? Tú a lo tuyo, eh, Paqui... ...tú no te pongas nerviosa... ...tranquila, tranquila... ...que te salga bien la tortilla de papas... ...le hemos puesto el reto de que lo tiene que hacer... ...le hemos puesto el reto de que lo tiene que hacer en el tiempo del directo... ...que eso, yo más que nada lo que juega es que dice... ...es que tiene que ser... ...espérate, maricarme... ...espérate, reina mía... ...oye, aquí cabe todo... ...en este recipiente hay que hacer esta tortilla... ...eh... ...vamos a ver... ...Modesto, esto es solo la mitad de la tortilla... ...yo creo que tú lo sepas, ¿eh? ...hay que hacer dos mitades como esta, ¿no? ...no, esto es la cojo yo entera... ...hable un momentito, por si... ...venga, venga, venga, vamos al fuego... ...vamos al fuego... ...está entrando un hambre, Juan Carlos... ...ahora voy yo echando esto aquí... ...por favor, un tenedor, ¿quiere un tenedor? ...ay, vente aquí, échale una manilla a esto que no sepa... ...quisiera yo irme con tu padre y contigo ahí... ...como irme a poner... ...oh... ...madre mía, Paqui, ¿no ha habido muchos intentos fallidos... ...antes de que saliera la tortilla perfecta o...? ...¿qué te digo? Mucho no me ha salido malamente... ...con una salga más bonita, otra más fea... ...ahí lo dejamos, pero gracias a Dios no... ...Modesto, te aseguro que esto en un ratito... ...de verdad, es una auténtica maravilla... ...nos va a entrar por los ojos a todos los que estamos viendo el programa... ...de verdad que sí... ...y la vamos a partir para que veáis cómo queda por dentro... ...la reina de las tortillas en el bar de la rubia de Monda... ...por lo pronto es la tortilla con una cota más alta que yo conozco, ¿eh? ...pues todavía tiene que llevar un poquito más... ...pero esto ahora me tengo que poner con otra paleta... ...dale y a darle, dale y a darle... ...bueno, escúchame, Paqui... ...Juan Carlos, vamos a dejarlo ahí, ¿no? ...porque ahora empieza la cocción... ...hay que dejar unos minutitos... ...¿cuánto le echa, Paqui, de tiempo? ¿Cuánto tiempo? ...esto... ...pues vamos a echarle... ...horita y media... ...dos horitas... ...nosotros la pillaremos un poquito antes, Modesto... ...tú tranquilo que tenemos tiempo... ...nosotros vamos a volver más adelante en directo... ...pero tiene que ser antes de dos horitas... ...si no, esta que se está haciendo, vamos a ver otra, en fin... ...venga, yo procuraré decirle que se dé bulla... ...yo me rindo a tus plantas y a las de tu padre... ...eh, qué magnífica tortilla, tortillón... ...nos faltan aumentativos... ...de comerte esto, Enrique, qué barbaridad... ...una tortilla semicircular, diría yo... ...pero esto es increíble, ¿no? ...cómo va cogiendo forma eso, ¿no? ...le queda Modesto porque necesitaría como unas cuatro horas... ...para que esta tortilla esté en su punto... ...y el resultado sería esta maravilla que tienes aquí... ...eh, que ahí es nada, mira qué tortilla... ...lo que te decía yo, la madre de todas las tortillas... ...yo no he visto una cosa igual en mi vida, Paqui... ...grande, yo no sé si es la madre o si es la hija, pero... ...pero grande... ...pero grande... ...vamos a cogerla entre los dos, venga... ...porque esto, ahora imagínate para manejarla... ...bueno, Paqui lo hace todo ya sola... ...porque tiene fuerza suficiente... ...esto pesa unos cuantos kilos, ¿eh, Paqui? ...bueno, de 30 a 40... ...no le voy a poner pico, pero... ...que le vamos a dar la vuelta... ...escúchame, vamos a ver, vamos a ver... ...porque si hay algo realmente emocionante y difícil... ...al hacer una tortilla Modesto es este momento... ...el de darle la vuelta... ...atención... ...y Paqui lo hace ella solita... ...venga, atención, vamos a ver... ...esto va por ti, por Andalucía directa... ...vamos allá... ...y... 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 ...a ver cómo sale... ...punda... ...punda, qué bonita... ...qué maravilla, bravísimo... ...a salido hasta caramelar... ...ha salido hasta caramelar... ...parece tocino de cielo, Paqui... ...parece un tocino de cielo... ...es verdad... ...a salido, ¿verdad? ...con una de esas que tiene brillo... ...qué bonita, oye... ...padre, mira... ...Juan, ¿cómo lo ve usted? ...Juan... ...está muy bien, muy bien, muy bien... ...vamos a partirlas, Juan... ...a ver si es verdad que es tortilla... ...que no es de plástico... ...muy bien, muy bien... ...y ahora aquí en la parte... ...bueno... ...¿queréis alguno echarle la... ...méterle la mano o empiezo? ...y a hacer los honores... ...venga, tenme el micrófono... ...venga... ...tenme el micrófono... ...a ver... ...por qué... ...por el medio... ...no, no... ...entera, no... ...entera... ...desde el... ...ahí está, por la mitad... ...venga, por la mitad... ...ah, mira, tenemos aquí el peso... ...ahora lo vamos a pesar... ...esto tiene migas, eh... ...eso tiene huevos... ...eso tiene huevos... ...eso tiene huevos, ¿cómo lo sabes? ...es de 25 huevos y patatas... ...la pesamos o no la pesamos? ...pero espérate que la gracia no se la ha visto... ...a ver, venga... ...vamos a ver... ...esto parece un queso... ...vamos a ver... ...ea, mira... ...es de él es por ahí... ...qué barbaridad... ...el humo lo hecha... ...está perfecta... ...está cuafaita y apetecible, eh... ...calentita está... ...y yo creo que el corte lo tiene bueno... ...oye, Paqui, lo has puesto, me imagino... ...un fuego muy lentito, ¿no? ...para que se haga poco a poco... ...muy lento... ...muy lento... ...venga, pues... ...yo quiero que partamos un trocito... ...y quiero compartirla con todos ustedes... ...porque hoy empieza oficialmente... ...el concurso de las mejores tortillas... ...de Andalucía... ...la verdad que hemos puesto el liso muy alto, ¿no? ...muy complicado... ...con este tortillón tan grande... ...sí, esto va a ser difícil... ...oye, Paqui, ¿cuál es el truco... ...para que salga tan perfecta por dentro también? ...hacerla con cariño... ...ah, el amor... ...despacito... ...y con ganas de que salga bien... ...que yo le digo... ...ay, gracias, tortillita... ...por haber salido bien... ...y yo le hablo a las tortillas... ...y supervisado por tu padre, ¿no? ...¿qué? ...y a mi padre se pone aquí de superviso... ...y me dice, niña... ...¿qué dices, a ver qué dices? ...que eso salga para... ...a ver qué dice tu padre... ...yo tengo que decirte, Modesto... ...que yo he estado aquí en alguna ocasión... ...y he visto la cantidad de turistas... ...que se acercan aquí a comer esta tortilla... ...y cuando la abren es un espectáculo... ...porque todo el mundo se pone en cola fuera en la calle... ...que bueno... ...que era más cerca, venía a probarla al primer... ...buña, chiquillo... ...va por ti... ...te falta plato, Paqui... ...una tapita... ...eso es una tapita... ...eso es una tapita... ...por ahí también... ...Juan... ...venga... ...traerle un tenedorcito a Juan... ...que Juan le... ...le dé el visto bueno, ¿eh? ...que es la persona que se encarga de darle... ...el visto bueno oficial... ...¿eh? ...venga, tenemos aquí los tenedores... ...Juan, coja usted por aquí... ...vamos a ver... ...¿usted las hace también las tortillas o no? ...y, hombre, yo... ...que nervio tiene, Paqui... ...venga, toma, Paqui, tranquila... ...venga, a ver... ...esto se quema aún... ...hay que soplar bien... ...que eso lleva ahí cuatro horas, ¿eh? ...que eso tiene mucho calor ahí contenido... ...que la patata... ...que es que como está caliente... ...se... ...venga... ...se desborda... ...no, no, 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 no... ...¿cómo está esto? ...está buena... ...esto está riquísimo... ...modesto, de verdad, ¿eh? ...y qué bien peladas están las papas esas, ¿eh? ...no está seca... ...está buena... ...está muy buena... ...que le está poniendo los dientes largos a Modesto, creo yo... ...y a toda Andalucía que te está viendo ahí... ...oye, hay que venir a De la Rubia aquí a probar esta tortilla... ...probablemente sea una de las más grandes de Andalucía... ...y está riquísima, ¿eh? ...hay que decirlo... ...y está riquísima, ¿eh? ...que es... ...este es mi chico... ...este es mi chiquetillo... ...este es mi chiquetillo, venga, a ver... ...míralo... ...a mi niño le doy una tortilla, mira lo que va a pasar... ...no está contento el niño... ...con las tortillas... ...¿también sabe hacer tortillas el niño, Paqui? ...para aquí, ¿eh? ...venga, muchas gracias Andalucía Directo... ...le he hecho con cariño... ...me ha salido, yo creo que... ...un cinco le puedo dar... ...de modo que... ...más... ...bueno... ...¿cuántas tortillas ha comido tu niño? ...paqui... ...suficiente... ...está bien, ¿qué hijo? ...paqui, que cuántas tortillas ha comido el niño... ...el niño... ...ay, desde que nació la madre dándole tortillas... ...porque el abuelo Juan y George de las papas... ...pues dime tú... ...pregúntale algo al niño Juan Carlos que lo escuchemos... ...¿qué hay que hacer para votar, Modesto? ...¿qué hay que hacer para votar? ...pues hay que... ...vení, es que hemos dicho... ...hay que... ...hay que... ...incluir... ...no paran de decirme cosas... ...porque los compañeros están... ...divirtiéndose muchísimo con... ...con tu tortilla, Paqui... ...y lo estamos pasando grande... ...que ahora voy a llevar un trozo grande... ...para que la probéis todo, ¿eh? ...que a esto no le pasa nada... ...de de aquí a mañana... ...esto hay que... ...hay que entrar en Andalucía Directo... ...o en el Twitter de Andalucía Directo... ...en el Facebook, en el Twitter o en Instagram... ...y decir cuál es... ...el punto de vista que tiene usted... ...si usted vota por esta tortilla... ...o vota por otras tortillas... ...que ofrezca a continuación... ...porque en esta semana vamos a estar abiertos... ...a muchas ofertas... ...a muchas propuestas que nos hagan del resto de Andalucía... ...bueno Juan Carlos, que yo quiero decirle algo al niño... ...que diga algo al niño... ...que voten a la madre... ...¿cómo se llama el niño? ...mi niño se llama Diego... ...este es el más chico de cuatro que tengo... ...de modo que a los cuatro... ...lo tengo alimentado con tortillas... ...Diego, que te va a tocar a ti... ...coger el testigo de tu madre... ...que aprende a hacer tortillas ya... ...chiquillo... ...eh... ...buenas están, ¿no? ...está cortada el pobre... ...bueno... ...cuando viene del colegio... ...viene directo para probar la tortilla... ...y las patatas... ...bueno Paqui, la próxima vez que estemos ahí... ...todos los hijos... ...y toda la familia... ...para celebrar que esta es... ...una de las grandes tortillas de Andalucía... ...un beso...